Hola gente que estamos en un nuevo vídeo de Forza Horizon 2 Fast and Furious y bueno, en el capítulo anterior conseguimos este coche de aquí, el Toyota Supra estamos en el garaje y de momento pues ya tenemos dos coches con el que empezamos que nos dan, este Dodge Charger y este que hemos conseguido vamos a seleccionarlo ahí está bueno, podemos ver aquí cambiar cámara y todo esta es cámara libre para mirarlo nosotros a nuestra bola y esto pues va cambiando solo y podemos acelerar ahí para escuchar el coche eso está guapo ah, mira, y el interior y todo y la aguja se mueve, mola, mola bueno, pues vamos a montar en este coche eh, si has subido a este coche, si es del garaje, sí vamos a continuar, a ver lo que nos toca ahora eh, voy a mirar una cosita que me he dado cuenta a ver si hablan o algo no, vale, vamos a poner la cámara esta y viendo el vídeo uy, social, espera que es esto, mis rivales recomendación de rival vale, bueno, esto no voy a meterme en estas cosas decía eh, cuando rendericé el primer capítulo recordáis que estaba buscando para poner subtítulos y pensé que no había pues resulta que cuando nos mandaban elegir el el brillo era creo que sí, el brillo, algo de eso debajo ponía subtítulos y no me había fijado claro, como lo ponían ahí ahora si sale aquí controles, vídeo, sonido, vídeo aquí, ¿veis? mira, aquí me lo fijé y yo diciendo, hostia, ha quedado como un gilipollas, tío porque digo que no lo hay y lo tenía de frente a las narices pero claro, estaba centrado en esto en el brillo y no me fijé que abajo ponía subtítulos está aquí así que os voy a poner aunque no haya demasiados lialgos pues lo pongo porque a lo mejor, yo que sé hay alguna cosilla que que no se enteráis aunque sea eso, pues tal no voy a enrollarme más y es verdad tocaba ir a esta zona trazar una ruta a esta la zona esta me parece que por ahí va a andar el coche que necesitamos el próximo así que vamos para allá y... ¿qué más contar? había algo que quería contar y se me va de la cabeza y luego me acordaré seguramente pero en fin estas cosas pasan mira, frené justo, estaba pasando por el radar pues no, tío no frenaba me lo he comido de pleno pues no estaba lejos el sitio este estamos ya entrando en esta área a ver lo que hay que hacer exactamente vale, acércate ah, pues mira, está acércate y tal vez consiga averiguar qué se proponen vale, vale pues mira, justamente había que buscarlo por la zona pero es que me lo he encontrado según he llegado ese coche vale, así que tenemos que usurparle hostia, qué cabrones vamos algo más de 5 kilómetros bueno, esto realmente no es una carrera y si lo es a la B porque tengo que llegar antes que él y tiene un poco de ventaja el mamón volvemos aquí con el Supra recién recién conseguido y está guapo el Supra hay que decirlo la verdad que mola vale joder vale, vale lo importante ya lo pasé ahora mantener la posición y a ver si saco ventaja yo creo que sí ya le voy sacando buena ventaja vale, así que tenemos que usurpar entonces la identidad de este bueno, la identidad en el puesto más que nada para correr por otro vehículo que se va a llevar el que gane supongo la carrera no sé eso en suposiciones mías hostia que se me va el carraco vamos que se acerca se nota se nota que este juego las carreteras son europeas la verdad se nota bastante nunca lo comenté pero pero sí que que se nota vamos a ver está lejos está lejos pues la marcha que llevo chaval dos kilómetros casi me lo como tío está mirando la distancia que me faltaba vamos a relajar que vamos de sobra la distancia que tengo no me la voy a pegar muy gorda y me adelante al final con la tontería al espacio tampoco voy a ver pero pero con cuidadín hostia hostia que se me va aquí estoy frenando justo cuando estoy llegando chaval trataba de adelantar por la derecha me metí un poco ahí por tierra y se me iba el coche tío bueno llegamos ya vale consigue el Wrangler por cierto los subtítulos no salen supongo que será cuando cuando sale el juego a lo mejor tipo cinemática o algo porque están activados que los hemos activado ahora al principio y vaya vaya garaje de coches mira el Bugatti Veyron ahí consigue el Wrangler bueno lo de contra trenes y contra cazas lo hice en Forza Horizon 2 ya lo dije varias veces a ver si lo traigo algún día después de esta serie a lo mejor tomo un pequeño descanso de Forza y luego lo traigo o lo traigo de seguido no sé ya veré y están muy chulas estas pruebas ahora me tengo que correr contra este coche que es un todoterreno contra un helicóptero de combate vamos allá a ver como se da vale vale voy a cambiar la vista porque es un todoterreno y me da que bueno voy a llevar esta pero si lo veo tal la cambio es verdad pues quizás lo necesite antes o sea después están muy chulas estos eventos y veo que nos ponen una música ahí un poco muy acción épica a tope vale si voy a cambiar la cámara porque hay campo a través y en campo a través yo con la cámara interior me lío la hostia hostia como se va el coche aquí bueno 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 venga vamos 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 esto va a estar no sé si complicadillo eh contra un helicóptero tío hostia que guapo y lloviendo además de noche vale va a ver si que este es el coche que tenemos que conseguir que nos lo llevamos no me lo esperaba esto pensé que era competir pues pues eso una carrera normal corriente contra más gente pero ya veo que no eh cuidadín puta grava joder vamos por 40 y pico por ciento y estamos ahí no estoy lejos tampoco de él y tengo el oxido nitroso en el momento lo estoy reservando no sé quizás para la fase final de la carrera igual lo necesite por si se me va mucho si hay una recta final o algo me puede venir bien espero que luego no acabe la carrera no lo haya usado y encima no haya ganado vale vamos ahora por la mitad y estamos ahí ahí me pone que voy segundo pero estamos muy parejos mierda voy a mirar para atrás joder vale que miro para atrás si no lo voy a ver joder si va por encima de mí estaba con la puta leche se me ha alejado ahora un huevo eh pero porque pone que voy primero voy primero y hasta más adelante no lo entiendo bueno ahora segundo vale nada en fin por aquí vale si vamos 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 no 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 este juego tiene para retroceder vale cuando te pegas una leche o cuando tú quieras tienes un botón que lo pulsas y retrocedes unos segundos atrás pero bueno yo lo tengo desactivado no me mola la verdad no no estoy en contra de que lo pongan mucho menos pero bueno pero que prefiero jugarlo así sin retroceder hostia va quedando poca carrera y estamos ahí tío acelera acelera no sé si bueno si voy por aquí o sea es ir por carretera o atravesar el campo pero no quiero liarlo no queda mucho voy voy ahí ahí iba primero hasta ahora mismo ahora otra vez no queda nada tío a ver si pillo una recta aquí uso el nitro vale sí hostia pero espera un momento hostia me la pego nitro 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 esta meta ahí corre 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 toma sí señor uff pues ha estado muy parejo a ver bueno al final entré un poquito antes que ni un segundo le saqué ha estado igualada la cosa pero muy guay Jeep Wrangler Unlimited sabes correr es una cosa pero si quieres ponerte a prueba y ver lo rápido que eres de verdad prueba a competir con tus amigos y otros pilotos del festival en una competición de rivales no va a ser que no es una buena forma de pulir tus habilidades que no gracias ahora me centro en lo que me centro bueno tenemos un coche nuevo el segundo que conseguimos realmente el primero fue el Supra y ahora este todoterreno estoy intentando localizar un viejo Roadrunner en el campamento del festival circula el rumor sobre uno abandonado al sur del aeródromo ve a comprobarlo bueno lo comprobaremos pero ahora voy a echar para atrás explorar la zona vale vale o sea que puedo ir con este coche y todo pues bueno el siguiente capítulo supongo que es localizar ese vehículo que hay ahí que me dicen así que lo dejaré para el siguiente capítulo y miraos gráficamente que pasa del juego hasta hasta la carretera de haber llovido y el reflejo del sol es una pasada ya lo dije muchas veces incluso aquí se nota lo llueve en el vehículo gráficamente es una pasada este juego es muy muy guapo o sea este me refiero a Forza Horizon 2 vale pero bueno es igual gráficamente y es una delicia la verdad a mi me ya lo dije muchas veces el juego de coches de esta generación que hasta hoy vale pero luego no se cuando estaréis viendo el video si lo veis dentro de mucho tiempo pero a día de hoy es de lo mejor y para mi es lo que más me ha gustado no he probado Dry Club he visto cosillas y si pinta bien pero yo en principio me quedo con este y tampoco probé demasiado The Crew jugué la beta pero bueno que si tengo que elegir ya lo dije muchas veces este juego y nada en el siguiente capítulo entonces empezaremos con este coche eh eh no te choques iré con este coche a explorar esa zona porque por lo visto tenemos que encontrar un vehículo así que nada espero que os haya gustado esta carrera de exhibición contra el helicóptero de combate y nada un saludo a todos espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos del canal adiós los de luna the Honestly la verdad y